Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Este martes se registró un asalto en la sucursal de la caja de ahorros ubicada frente a Villalucre. Los asaltantes se dieron a la fuga en un autosedán que posteriormente abandonaron y abordaron otros dos vehículos de color blanco. No se reportaron heridos y tampoco se ha revelado la cifra del dinero robado. Y este martes 27 y miércoles 28 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Empleo Expo Concerta 2022 en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa. Participan más de 50 empresas que buscan llenar más de 2.500 plazas de empleo. Autoridades están tras la pista de Reinaldo Alberto Lazo, alias Chino Trenza, vinculado al homicidio de una menor de 10 años de edad en Pedregal. Piden a la ciudadanía colaborar con información. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima. ¡Gracias!